En la tabla con una gran cantidad de datos en el que el valor se duplique, ocasiona errores al consultar. En este ejemplo, tenemos una tabla y resaltaremos los datos duplicados para poder realizar la corrección. Seleccionamos los datos que vamos a revisar. En el menú inicio, damos clic en formato condicional, después en reglas para resaltar datos y seleccionamos valores duplicados. Gracias. 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 Gracias.